Hola, ¿cómo están? Gracias a todos. Como siempre, miércoles de entrevista. Ya sabes, a todos nuestros amigos, gracias por los comentarios. Nos encanta que nos pongan comentarios. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Y otra vez, gracias, porque yo creo que lo más importante es tu tiempo. Y estos miércoles lo estás invirtiendo con nosotros. Ya sabes, dale a la campanita, pide las notificaciones, compártelo. Y como siempre tenemos gente de alto nivel, pero lo más importante más que alto nivel y toda la fanfare y todo lo que se pueda decir, gente real, gente que está hoy día como emprendedor, que sabe lo bueno, lo malo, lo feo, lo positivo, lo grande que puede pasar. Tuve el placer de conocer a Elio Laguna el año pasado. Hemos hecho unas colaboraciones muy padres y hoy te tenemos aquí. Mi querido Elio, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. Bien, espectacular. Muy emocionado de esta entrevista y agradecido nuevamente de que me hayas considerado. Siempre serás, siempre serás de casa, mi querido amigo. A ver, ¿quién es Elio Laguna? A ver, vamos a decir a la gente, porque después la gente piensa que tú naciste hijo de Bill Gates y todo te cayó así por obra y gracias al Espíritu Santo, lo cual sé que no es cierto. ¿Quién es Elio Laguna y qué ha hecho en su vida? Bueno, pues una persona normal, común y corriente, donde todo era dentro del script, del libreto, de estudiar en una buena universidad, consiguió un buen empleo en el gobierno de preferencia, escala la escalera corporativa y listo. Estaba en ese plan, conseguí estudiar una buena universidad, conseguí un buen empleo, escalé la escalera corporativa, pero desgraciadamente, para bien o para mal, llegó a mis manos el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y me dijo, basta con esto, esto no está funcionando y a partir de ahí me puse a emprender, a luchar por ese sueño de alcanzar la libertad financiera. Afortunadamente y gracias a Dios lo logré y mientras lo lograba o en el camino, me di cuenta que así como yo estaba ejecutando un plan que no funcionaba, muchas otras personas, compañeros de trabajo, amigos y familiares también estaban haciendo lo que no funcionaba y me sumé a esa cruzada de Robert Kiyosaki, de elevar el bienestar financiero de la humanidad y bueno, me puse a hacerlo escribiendo libros, haciendo infoproductos, talleres, coachings, de todo, hasta juegos de mesa, al igual que Mr. Robert Kiyosaki, para ayudar a las personas y ya son alrededor de 12 años como emprendedor, Alfredo, ayudando a las personas, al igual que tú. Elio, ¿cuántos libros has escrito? Más de, ya perdí la cuenta, pero más de 130 libros, por ahí dejé la cuenta. Todos están en Amazon y ahí los pueden consultar. Para aquellos que dicen que no se puede, Elio me enseñó a hacer libros de una manera espectacular, que bueno, eso no se los voy a dejar. Los que quieran en divergentes ahí tienen la fórmula, si no busquen a Elio ahí puede estar. Y bueno, sí se puede, ¿no? La esencia es que sí se puede entendiendo cómo hacerlo. Y Elio, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si el día de hoy, porque el día de hoy las circunstancias sabemos está complicada, pero siempre está complicada. Hoy día se enfatizan las cosas, pero bueno, a Río Revuelto hay ganancia de pescadores y creo que los pescadores que entiendan bien cómo hacer las cosas son los que van a salir victoriosos. Y esperamos que toda la gente que está viendo ese emprendedor Culebro sean de ese equipo. Pero, ¿qué pasaría, Elio, si hoy yo te quitara todo y tienes 30 días para empezar? ¿Qué harías? Bueno, no, espectacular. Nunca me habían preguntado eso y me gustaría responderla con dos cosas que haría para darle opciones a las personas que están viendo esta transmisión. Una de las cosas que sé que haría si me quitaras todo, pero me dejas lo que ya sé, es ir a sitios como Hotmart, hotmart.com o clickbank.com. En esos sitios hay literalmente decenas de miles de personas que han creado productos digitales que venden a través de internet. Iría a uno de estos sitios, abriría una cuenta ahí, suponiendo que no tengo, pero voy y abro una cuenta ahí. Me pongo a ver qué productos se están vendiendo. Hay productos para todos los nichos, para cualquier persona. Y con esos productos voy ahora a redes sociales. Si no tuviera cuentas, pues las abro y comienzo a agregar personas, a seguir personas en Facebook, Instagram, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera. Y me pongo a promover esos productos, ya sea a través de InVote Marketing, es decir, yo hago una, no sé, una transmisión en vivo, hago una publicación, grabo un video, reseña del producto que estoy vendiendo y espero que las personas lo vean y lo quieran comprar. O voy hacia ellos, hago OutVote Marketing, es decir, voy y les empiezo a escribir uno a uno. Oye, vi en tu perfil que no sé que eres coach y yo tengo un programa que estoy promoviendo para speakers. Vi que eres conferencista, vi que estás emprendiendo, vi que te gusta la educación financiera. Tengo un programa aquí de Alfredo Culebro que te enseña a invertir. Entonces haría eso, promover el producto de otro. No requiero inversión, no requiero absolutamente nada y cumplo con esto que me dices de que estoy, estoy quebrado y tengo que, me han quitado todo y tengo que hacerlo. Y otra de las cosas que sé que haría, y es una gran respuesta que han dicho personas como Robert Kiyosaki, como Donald Trump, es entrar a una compañía de Network Marketing. Si no tengo absolutamente nada, bueno, saldría a la calle a conseguir 100, 200 dólares, lo que se requiriera para entrar a alguna compañía. Esto ya me lo han hecho en algunos entrenamientos de Blair Singer o de la filosofía de Robert Kiyosaki, que nos sacan a la hora de la comida y tenemos que generar dinero. Ya lo he hecho, ha funcionado, funciona, tú también lo puedes hacer funcionar. Sales a las calles, te pones a brindar servicios, lavar carros, limpiar terrenos, lo que sea. Junto la inversión, 100, 200 dólares. Entro a alguna compañía de Network Marketing y, por ejemplo, la última que entré y que aún estoy, obviamente, en mi primera semana comencé a generar 600 dólares, en mi segunda semana 1000, en mi tercera semana 3000 y, pues, entraría con la misma hambre que entré a la oportunidad que tengo. Haría exactamente lo mismo, presentarle a la mayor cantidad de personas la oportunidad y sé que volvería a generar ese tipo de cheques. Entonces, ahí están, ahí están dos opciones, una con inversión, otra sin inversión, que podemos hacer cualquier persona que tenga realmente el deseo ardiente de lograr sus metas. Eso sería, Alfredo. Guau, o sea, Elio, de verdad, híjole, ahorita dijiste, aquí lo apunté, Hotmart. O sea, no necesitas más que un acceso a Internet. Después entender qué es lo que está en el mercado, después hacerlo, todo es gratis. Fíjate qué importante. Está diciendo, hoy más que nunca, todos los elementos para hacerlo son gratis. Podría generar algo ahí y después puede encontrar una red que son el negocio del siglo XXI. O sea, no hay más, es el siguiente negocio, las redes de mercadeo. Y después de ahí conectarme y empezar a hacerlo. O sea, no hay pretexto. O sea, me queda claro que ya tienes el camino en tu cabeza dibujado. Entonces, aunque te quitaran todo, puedes volver a empezar. O sea, ya no hay ningún problema. Ya lo tienes clarísimo. Me encantó lo que dijiste de Hotmart. Alguna vez ya lo había escuchado, lo habías platicado. Y ahorita todos los amigos, ahí hay oportunidad. O sea, creo que ahorita, por más complicado que se pueda ver el mundo, además, lo puedes hacer en cualquier parte del planeta, ¿cierto? O sea, no solamente lo puedo hacer en donde vivo, sino lo puedo abrir a cualquier lugar del mundo. Entonces, realmente lo que estoy tratando de entender, y tú me corregirás, Elio, es el conocimiento está dentro de tu cabeza. Las oportunidades están afuera, hay millones, pero si la gente no tiene la capacidad de verlo, pues es lo mismo. Es como no tener los lentes y ver que está tirado el dinero ahí enfrente. Entonces, está claro, esas dos cosas me parecen, híjole, ya puedo acabar la entrevista ahorita. Nos has dado unos pildoretazos súper potentes. Pero, ¿qué necesitas tener en tu cabeza, en tu mentalidad? Porque lo dibujas tan fácil, Elio, que dices, bueno, pues ahí está. O sea, ve, Hotmart, abres, te mueves, abres una cuenta en Facebook o en Instagram, no te cuesta nada. Uno, generas el dinero, lo generas, después si quieres generar, lavas un coche, dos, lo que tengas que hacer. Lo generas, buscas una buena red de mercadeo, te metes y el éxito es tuyo. O sea, todo está ahí en tus manos. Pero, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de Elio? ¿Cuáles son esos pensamientos que están ahí adentro que la gente normal o común no hace? Y un emprendedor como tú dices, pues lo tengo que hacer. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza, Elio? Claro que sí. Esto mismo que ahora, como dices, lo menciono tan natural, es porque tengo la creencia de que esto funciona, obviamente porque ya lo he hecho, pero esto mismo yo lo sabía cuando no tenía la creencia, cuando no tenía la evidencia y pues no lo hacía. O sea, compraba cursos que me decían, miras esto, vea ClickBank, en aquel entonces no existía Hotmart, buscas un producto, lo promueves y luego, luego todos esos paradigmas. Pero, ¿quién me lo va a querer comprar? ¿Quién le va a interesar un curso de inglés? ¿Quién le va a interesar un curso de finanzas? ¿Quién va a querer comprar un programa de cómo ser speaker? ¿Quién va a querer esto? ¿Quién va a querer el otro? ¿No hay dinero? ¿Es en dólares? ¿Nosotros usamos pesos? Solamente paradigmas limitantes me impedían hacer esto que ahora hago, o como escribir un libro, y sería exactamente lo mismo que sería el impedimento para alguien hacer esta fórmula que acabamos de mencionar, simplemente paradigmas. ¿Pero a quién le voy a vender? No conozco a nadie, no tengo muchos seguidores en Facebook, en Instagram, no sé vender, simplemente son cosas que están en nuestra cabeza, pero que cuando tú mandas todo para el carajo y simplemente lo haces, simplemente tomas acción masiva, imperfecta e inmediata, las cosas comienzan a suceder. Entonces, tienes que creer, tienes que creer en ti, tienes que creer en la posibilidad. Cuando yo leí el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y hablaba de libertad financiera, también me asaltaban paradigmas, pero es que él está en Estados Unidos, pero es que allá sí hay exención de impuestos, pero es que allá sí y aquí no, allá sí hay inquilinos que cuidan la propiedad, aquí no, y todos eran paradigmas, paradigmas limitantes. Cuando simplemente comencé a hacerlo, pude comprar apartamentos de inversión, pude rentarlos, pude tener flujo de efectivo positivo, todo lo que decía que no se podía, y que yo trataba de mostrarle a Robert Kiyosaki que no se podía intentándolo hacer para decir, mira, ahí está, lo intenté hacer y no se pudo en México, sí se podía y todo se puede, simplemente es creer en nosotros mismos y obviamente hacerlo. Cuando comenzamos a hacer algo, comenzamos a recibir respuestas de ese algo. Mientras nos quedemos en la teoría, mientras nos quedemos sin hacer nada, no hay absolutamente nada. Entonces, crea en ti, todos los que nos estén escuchando, crean en sí mismos y comiencen a hacerlo, lo que ustedes, el conocimiento que reciben, comiencen a aplicar el conocimiento y van a lograr resultados. Eso sería, Alfredo, luchar contra uno mismo. Fíjate, fíjate, estás diciendo, primero le dices cállate a la vocecita esta que está aquí adentro y después dijiste otro factor que aparte lo he tomado y yo lo he repetido muchas veces que tú me lo enseñaste, acción masiva imperfecta, o sea, toma acción, no puedes encontrar algo perfecto y es una bandera que tengo yo ahorita para una empresa que estoy por sacar, que es acción masiva imperfecta, o sea, no va a salir perfecto, tienes que entenderlo, haz que salga, haz que florezca, cállalo que está dentro de tu cabeza y toma acción, o sea, cállalo, métete, busca, o sea, creo que, no sé si lo compartes, Elio, pero creo que muchas personas que se nos acercan, de repente dicen, ¿qué hago? y te volteas al mercado y dices, pues lo que quieras, o sea, realmente puedes hacer hoy día, es que no tengo dinero, el dinero es un pretexto solamente, o sea, si tienes una buena idea, si sabes cómo ejecutarla y no tienes dinero, ya tienes el 66% y con 66% ganas siempre, ¿no? Para 50 más 1, gana, de 66% por supuesto que lo estás comentando y esta acción masiva imperfecta, que me gusta mucho ese término, lo escuché de ti la primera vez y lo repito constantemente, es, muévete, o sea, no vas a encontrar el escenario perfecto, ¿cierto, Elio? Correcto, correcto, nunca van a estar los semáforos en verde, nunca van a estar todas las personas, el recurso, todo el dinero que requieras, pero si te mueves en dirección a lo que quieres, comienzan a aparecer las personas, los recursos, las situaciones, todo, absolutamente todo, es como un auto, un auto en la noche va alumbrando y nada más se ven los siguientes 3 metros, ese auto puede recorrer 500, mil kilómetros sin ver todo lo que hay adelante, simplemente tiene que ir viendo los siguientes 3 o 5 metros que alumbra el auto y eso es lo mismo, cuando comienzas a ponerte en movimiento, comienzas a ver las personas, los recursos, todo lo que no estaba ahí cuando el auto estaba parado, comienza a aparecer cuando el auto va en movimiento, eso es lo que les recomiendo a todos que hagan y lo que acabas de decir, Alfredo, que se muevan y las situaciones, recursos, todo, todo va a comenzar a aparecer. Guau, Elio, de verdad que ahorita volviste a darme otro ejemplo que es real, un auto de noche alumbra 4 o 6 metros o 10 metros y puede recorrer mil kilómetros, simplemente está claro en lo que tiene que seguir avanzando, avanzando y va viendo y muchas veces nos deslumbramos y decimos mil kilómetros, pero ya tienes el auto, ya tienes las luces, ahora nada más tienes que manejarlo, tienes que callar lo que está dentro de tu cabeza, tomar esa acción masiva imperfecta que me gustó, callar los noes y cambiarlos por sí es y estás listo para hacerlo. Guau, 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 guau. Elio, de verdad, de verdad que quiero agradecértelo yo porque ahorita estaba yo pensando, dije, el ejemplo que pusiste ahorita del carro, al rato en la junta que tengo con mi gente voy a decir, señores, de esto se trata, porque mucha gente es, híjole, está muy lejos, no alcanzamos a ver, no sé qué va a pasar, a ver, olvídate de eso, muévete, muévete, los siguientes 10 metros están claros, ahí los vemos, avánzale, muévete, ya después vendrán los siguientes retos, pero puede estar cayendo la lluvia, puede haber neblina, puede nevar, mientras tú lleves un buen ritmo, con seguridad de un buen ritmo, no necesitas entender todo lo demás, sino hacia dónde es el destino, me encantó, me encantó, me encantó y me volví a encantar. Elio, ¿qué otro consejo le puedes dar? Digo, la verdad es que el tiempo vuela ha sido súper, o sea, súper contundente los conceptos y qué otro consejo le puedes dar a todos los amigos emprendedores, además de los que ya escuchamos ahorita como Acción Masiva Imperfecta, callar esa voz, usar Hotmart, meterte una red de mercadeo y estás empezando de nada y puedes volver a construirlo otra vez todo. ¿Qué otro consejo le darías para ir cerrando esta maravillosa entrevista el día de hoy contigo, Elio? Bueno, un consejo ideal para la situación que estamos viviendo y que espero que ya muy pronto podamos salir de ella donde muchos negocios están impedidos en abrir o sí, o ya pudieron abrir pero aún no tienen el flujo de clientes que quieran, que desean o que tenían, es que vayamos por ellos, que vayamos a los clientes. Hoy día ya es muy normal, muy común abrir una cuenta en Instagram y comenzar ahí a TikTok, por ejemplo, ahorita está en un boom comenzar a hacer estos pequeños videos en TikTok, yo lo he visto mucho y de verdad que sí crea un deseo por ejemplo ver videos de TikTok de hoteles, de hoteles de lujo en Cancún, estás viendo el video y te dan ganas de tomar el avión e ir para allá y TikTok era algo que no existía hace muy poco, Instagram también, ver ahí publicaciones de productos, de servicios, entonces tú tienes que ir hacia las personas, pregúntate qué redes sociales no estás trabajando activamente, me encantó lo que tú estás haciendo en Clubhouse, algo que ya abrí pero aún no he hecho mi primera transmisión ahí o no sé cómo se llama y tú ya estás dominando. Tu primer room ya tenemos ahí cincuenta y tantos días pero eres bienvenido todos los días a las ocho de la mañana, ahí súmate. Ah, pues ahí voy a estar, muchas gracias por la invitación, entonces toma el ejemplo de Alfredo, abre tu Clubhouse y comienza ahí a generar atracción, a generar prospectos, abre tu cuenta en TikTok, no tienes que ser un joven de 15 años para tener una cuenta en TikTok y promover ahí tu negocio, abre tu cuenta en Instagram, en Facebook, utiliza YouTube, Twitter, todas las redes sociales, allá están las personas, allá están tus posibles clientes, entonces si no llegan tus clientes, ve por ellos, haz que ellos quieran salir de su casa, ir hasta tu negocio y comprarte lo que tú vendas y algo muy importante también es trata de digitalizar tu negocio, trata de digitalizar tu negocio, esta pandemia nos abrió los ojos a muchos fenómenos, a muchas personas que se lograron adaptar a lo digital, entonces tú trata de adaptarte a lo digital, eras un chef, tenías una escuela de cocina y ahora no puedes abrir o ya no puedes pagar la renta, bueno, aquí tienes tienes Zoom, tienes una herramienta que es gratuita que es Zoom, trata de dar ahora clases de cocina a través de Zoom, por ejemplo, mis hijas están en clase de cocina a través de Zoom, entonces pregúntate cómo puedo hacer lo que estaba haciendo o que sigo haciendo pero que hoy día han bajado mis ingresos, cómo lo puedo hacer de manera digital, cómo hago esto que ya estoy haciendo de manera digital y vas a ver que se va a poder en la mayoría de los casos, mi esposa tomaba clases de, creo que se llama barré físicas antes de la pandemia, por la pandemia ahora las toma a través de Zoom, le sigue pagando a la maestra, es un ejemplo de alguien que se adaptó, mis hijas también están en clases de gimnasia aérea o no sé cómo se llama, unas telas, tuvo que cerrar el local pero la maestra les vendió telas a las alumnas y la maestra viene a la casa, la maestra se adaptó y dejó su local pero fue a donde están sus clientes y continuó con el negocio, entonces pues hay miles de ejemplos, simplemente pregúntate cómo puedo si no viene a la montaña, si las personas no vienen a la montaña o a Mahoma, Mahoma va a las personas, no sé cómo es el dicho o ve tú por ellos a su casa y bríndales el servicio o digitaliza tu servicio y utiliza Zoom y las redes sociales para llegar a las personas, ese sería mi consejo para la situación en la que estamos Alfredo y que yo espero que ya estemos a tres, cinco meses de salir de estos y que volvamos a ser felices como antes, éramos felices pero no lo sabíamos. Ahora somos felices en esta nueva realidad, siempre la vida es una nueva normalidad pero gracias Elio, la verdad es que primero, gracias, 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 porque lo estás diciendo es vuélvete digital, o sea, no hay por qué no hacerlo, vuélvete digital, vuélvete lo más grande y si tienes que ir ahora tú con tu cliente que decías, si no vas a la montaña, la montaña irá a ti, o sea, tienes que moverte, toma esta acción así masiva, imperfecta, me encanta el término. Tú hiciste divergentes que era presencial, lo hiciste digital, ahí tienen otro ejemplo más y te felicito por eso. Y fíjate, fíjate lo que estás diciendo, gracias Elio, en el presencial tuvimos 3.500 personas y lo hicimos online, tuvimos 14.000, o sea, la verdad es que, la verdad es que no hay, no hay límite, de verdad, de verdad, creo que la entrevista del día de hoy, te quiero agradecer Elio porque aparte de ser sumamente clara, sumamente potente, creo que te da herramientas a ti, a ti te da las herramientas, o sea, no hay de que, a ver si compras o a ver si, no, 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 aquí está, Elio lo puso muy claro, uno, dos, tres, aquí está, cómo puedes hacer dinero, cómo puedes transformar tu vida, si callas tu cabeza, si vas en el auto, tienes claro el objetivo, vas en el auto y en el auto de noche, aunque veas solamente 10 metros, puedes llegar a donde quiera, si generas este dinero, sientas una buena red de mercadeo y sabes cómo multiplicarte y si también te mueves y tienes algo y lo digitalizas y también si vas a tu cliente, o sea, hoy Elio en veintitantos minutos nos ha dado una lista en la cual tienes la fórmula, o sea, ya no hay pretexto, ya no hay pretexto, no te están diciendo, compra el curso, no sé qué, nada, no te están vendiendo absolutamente nada, te están diciendo, todo en tus manos, está gratis, ahora, obviamente después pues tendrás que crecer, pero eso es otra historia, pero hoy la pregunta que dice Elio es, ¿qué harías si te quitara todo y tuvieras 30 días para levantarte? Aquí está la fórmula y es una fórmula que cualquiera puede copiar, cualquiera puede hacerlo, ¿cierto Elio? Cierto, correcto, cualquiera que simplemente tome acción. Muchísimas gracias Elio, una gran entrevista, me encantó por práctica, precisa y al punto, no tenemos que pensar otra cosa, si te gustó ya sabes, dale like, prende las notificaciones, pero te voy a decir algo, necesitas regresar esta entrevista, esto no lo he dicho antes, necesitas regresar esta entrevista, sacar un lápiz y papel y decir, a ver, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo Elio? Tal, 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 hazlo, no pierdes nada, y si ya tienes un ingreso y ya lo tienes, pues quítale una hora a tu día, quítale una hora al sueño y ponte a hacer esto, sigue, sigue aprendiendo, sigue haciendo todas estas cosas y de verdad que hoy, muy agradecido Elio, mil, mil, mil gracias por esta entrevista, que a mí, a mí me acaba así ahorita, dije, ok, o sea, se puede hacer esto, y se puede hacer esto, y se puede hacer esto, y bueno, ya terminaremos de entrevista, porque tengo muchas cosas que platicar con Elio, muchísimas gracias, Elio, gracias, gracias por acompañarnos, pues señores, ya saben, si les gustó la entrevista, prendan, ya saben, la campanita, prendan las notificaciones, y por favor, cualquier pregunta, aquí en los comentarios, háganos las preguntas, nosotros las pasamos a Elio, encantados, sigan Elio, Elio, ¿dónde pueden seguir? Bueno, también en YouTube, me encuentran, Elio Lagunay, es mi canal, o en Instagram, Elio Lagunay, también mi usuario de Instagram, ahí donde me puedan seguir, no se lo pueden perder, sigan a Elio, creo que, creo que las oportunidades están ahí, de manera práctica, simple, un hombre que ha escrito más de 100 libros, más de 130 libros, y aparte, tiene una metodología que a mí me ha enseñado, súper simple, o sea, a la verdad dices, guau, no lo haces, porque no quieres, les mando un gran abrazo, a todos, bendiciones, espero que te haya gustado muchísimo este video, y no te olvides, de suscribir, y activar las notificaciones, deja tus comentarios o preguntas, porque me encanta leerlos, y contestarlos, todos, que Dios te cuide.